Hola a la noche chicos, bienvenidos a esta siguiente edición de Babys Nightmare Circus Esta ocasión vamos a jugar el juego de Bonnie Estuve leyendo las indicaciones y vuelven a ser diferentes que las de Bonnie y la mini ruina Y se los voy a contar, dice Si Bonnie está en la izquierda, flasheo Si ella está en la derecha, mantén tu luz apagada Y si está en medio, mantén tu luz encendida No uses tu linterna o si no ella va a atraparte inmediatamente O sea que aquí si no tengo, si escucho mal Por lo general hay ruidos que si me sacan de aquí Si hasta me obligan a prender la luz en un momento determinado Creo que aquí si voy a perder Ok, entonces a la izquierda, flasheo A la derecha apagado y en medio, tendré encendida Esto si va a estar un poco canijo Ok, entonces aquí voy a encender la luz ¿Quieres que guarde un silencio? No, ese no Ok Bien Este no tiene tanta apariencia Pero si nomás le cambiaron de skin de color rosa Ok, sigue apareciendo en medio No, esa creo que era apagada No, esa sí era encendida Ah, sí, sí era encendida Ese es un búho Apagada Ah, flash, 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 flash Bien Bien Ah Apagada, 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 apagada Apagada, apagada, apagada Shhh Apagada, apagada, apagada ¿En silencio? ¿En silencio? ¿Encendida? En esta parte casi muero por haberla dejando encendida Pero si era Pero la quise apagar Ah, no creas que no te escuché Otra vez en medio Bien Qué bueno Qué bueno que sigas haciendo eso 9 segundos Y ya Ah Ya iba a no prenderlo Porque tomos ya íbamos a ganar Jejeje Ok Y conseguimos una cabeza dorada de Bonnet Eeeh Técnicamente tendría que ser de Bon Bon Por... Ah, no importa Ok, chicos Terminamos las reglas de Bonnet Que prácticamente fue lo mismo que todas las de Minirina y Bon Bon No sé qué es A ver Minirina, Bon 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 Yo no sé quién vaya a salir en los distintos retos Ok Para la siguiente ocasión vamos a jugar El camino difícil Yo creo que va a estar más complicado Si me constó un poco el medio Y me sacó mis primeros sustitos por ahí Va a estar un poco cánico Ok, chicos Vamos a dejar esta edición de Baby's Nightmare Circus Hasta acá Y los veo para la siguiente edición De este juego Adiós